¡Uy! ¡Uy! ¡Nos habéis pillado en la cabaña! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprender un poco de gel hoy día. ¿Qué figura es esta? ¡Un cubo! ¡Muy bien! ¿Y por cuántas caras está formada este cubo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Muy bien! Y... ¿Cuándo haces una figura plana? A ver, ¿quién responde esa pregunta? ¿Quién lo sabe? Yo. A ver, sí es una figura plana. Pues muy bien. Si queréis vamos a aprender unas figuras planas. ¿Quién sabe cómo se llama este polígono de tres lados? Yo, yo, yo. Venga, una, dos y tres. ¡Triamos! ¡Muy bien! Y... ¿Y este? ¡Cuadrado! ¡Muy bien! Y entonces... ¿Esto cómo se llama? ¡Rectángulo! ¡Muy bien! Eh... ¿Esto? ¡Hectángulo! Y esto? ¡Pentágono! ¡Muy bien! Chicos, ¡Esto no es una piruleta de fútbol ni una piruleta así, ¿no? Es un círculo. ¿Quién sale a explicar el círculo y su circunferencia? No, Matías. ¡Esto es una circunferencia! No es un círculo. Un círculo es lo que está adentro. Más o menos, ¡Esto es un círculo! Más o menos, ¡Esto es un esquema muy pachucho! Pero bueno, ¡Esto es lo que está adentro! ¡Es un círculo! Y además, Matías, si te das cuenta, con las circunferencias se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, un muñeco de nieve, que en la realidad, si te das cuenta, sería con dos esferas. Una más grande debajo y otra más grande arriba. ¡No, coche! Muy bien. O las caras de lemón. ¡No, no, no! O una piraleza. O un balón de fútbol. O... Venga, Matías. Solo hay que explicar los elementos de un polígono. Esto es un vértice. Y es aquí, así, con tilde en esta. Y ahí. Y las vértices están entre, en realidad, son estas, para que te hagan un sentido. Y ahora son estas. También existen las diagonales. Que es esto, un unión de dos vértices. También, pues, ya se hace esta diagonal, porque cuadrilátero tiene dos diagonales. Dos. Un diá... 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 Entonces, los vértices unen, los lados... Los vértices unen, se unen y hacen un lado. Pero, Matías, se te ha olvidado los ángulos. Venga, Sacha, se va a explicar el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Por ejemplo, que esto mide dos, y esto también dos, y esto cuatro, y esto también cuatro. Cuatro, más cuatro, más, más dos, más dos. Serían dos, y ese es el perímetro del rectángulo. Muy bien, pero se te ha olvidado la unidad de medida. Imaginemos que esto es cuatro metros. Estos son cuatro metros, estos dos metros, y esto, cuatro dos metros. Sí, ya está, completo. Muy bien. Profe, profe, ¿puedo explicar un problema? Sí, vamos. A ver. Tenemos que poner una base en el campo de fútbol. O sea, en esto. ¿Cuántos metros de base tenemos que comprar? Profe, o sea, alumno, ¿puedo salir yo? Pero todo lo sale. Pues sumamos. Veinte, más veinte, más diez, más diez, que son. Veinte, más veinte, cuarenta. Y diez, más diez cincuenta, más diez sesenta. Necesitaríamos comprar sesenta metros de baile. ¡Ay, qué pena! O sea que os ha quedado muy claro el perímetro. Muy bien, chicos. Además, en esta clase hemos hecho unos dibujos que representan más o menos lo que nosotros hemos querido hacer. Pero hemos hecho solo con figuras geométricas y lo hemos inspirado en un pintor que se llama Paul Klee. Por ejemplo, si veis aquí, aquí hay un triángulo, que es como una especie de pizza. Y aquí hay una hamburguesa, que es con un semicírculo, otro semicírculo y tres rectángulos dentro. Y aquí hay un círculo, y luego rectángulos, y muchos rectángulos. Y una casa, que está hecha también con figuras geométricas, y los cubos, y eso. Y yo, bueno, con nosotros, hemos hecho como un centro de ocio, con pizzerías, salas de juegos. Ah, y también hemos hecho buscando a Wally, entre comillas, que aquí está Wally, a ver si podéis encontrar otras tres cosas.